y que no gustos vamos a hacer el unboxing ahorita del barrio los legends el capítulo 3 no capítulo que 1 está donde viene la reimpresión del photon del galaxy de los daditos que ahorita todos están buscando el pico y también reimpresó así se ven las cajas pero vamos a hacer un corte y vamos a despeyucar todo esto para que tengamos espacio porque si no se ve muy muy amontonado ya terminamos de sacar todas las cajitas venían creo que 8 4 y 4 así quedan todas las cajas no no me crea nada ahorita vamos a convertir todo esto en cartitas vamos a ver cómo nos va con los dados a ver el primer dado que yo tengo acá es el conejito al mirage a mi me trajo los tratos el dragón que guapo se ve si wey ahora están baratas tratos aquí van las promos y hay una de regalos no sabe a ver si tengo una de regalos ojo una chopiada de ojos estamos en el vas a escobarando todo a ti ahhh ahhh ah ya salió a verlo salió el al final se va a ordenar si los que abren nos regan el cartón ahhh tortuga de gambasiel porque esa que ya salió el primer dado vamos a ver cuántos nos salen así ese es el agua que está caro ya salió el secreto wey si ese es el bien wey terminamos de desembolsar las cajitas ya separamos las promos que andan en esas cartas y los dados así se ven 288 dados de los cuales solo salieron entre 14 y 15 judgments wey como te lo explico si sale algo chido me vas a devolver ahorita lo que vamos a hacer es el unboxing de los sobres ya empezó martín jajaja jajaja demasiada tarde nunca falta un pendejo jajaja vamos a abrir espacio porque creo que solo y otra secreta y otra secreta como lo voy como nos separamos a la verga galaxy soul oye oye se siente como que se siente rarito verdad se siente como que demasiado suave pero por qué se siente así se siente chafas se siente así si oye wey mira esa no me trajo dos ya no me trajo tres mira fallada oye no mames hasta las ultras se sienten así como que si están muy suavecitas veis parece carta chafa parece como que no me la cartón de Konami ajá todas las ultras no hay pero es que si se siente muy así ya no se siente si y las ultras se siente matita cherry cachada nubel para los mira no mames el double elix común mire esto aparte sale el promo y aparte te sale promo y sale la post saltearla mira ahí esta chingadera ya hay tranquila te sentiste la calidad mira ya grama esa madre es señal de que va a salir en la lista loco a la verga a ver si viene de cabeza los últimos tres a ver yo lo que quería pero salga yo yo mirel el sabio no eso las personas lo reviven de 10 vistas pasa 200 mínimo hasta hizo más creo eso 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 yo apoyando a la gente el talento mexicano no existe mala publicidad es correcto es correcto el pepino 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 es muy divertido mar yupi yup ah por favor si me puede ayudarme el tema me faltan 11 centavos para me faltan 11 centavos me faltan 11 centavos para la verga temo si para tus regalos yupi yupi rejas hache pobre no me faltan 11 centavos yo no te llaman mal que estoy comprando de un pepino como sirvo no importa si compro un peso dos pesos el pepino es compra se me pasa por la madre después de comer porque depende de nada mentira no es pero eso te entiendo amigo pero tú tienes ya caído ya está malichus la neta si quiero comprar el mismo te pongo a poco ¿tú qué? secretoso bueno que vale 50 varos ¿sabes que está chido sabes que está chido que puedas juntar acá el ser de las fusiones es roca y los héroes si porque a la larga deja de haber esa mierda vuelvo a escasear la calidad si está muy mala de las cartas no está todo comida pero no creo que lo que me preocupa es que se golpeen las cuentas como son muy suaves el cari el payaso oye oye este bien eso es para que se pueda jugar lo nuevo ¿no? ¿cuál? la calaverita no sé no sé yo sé para no para que juegan Edison el cariño el cariño el cariño el cariño el cariño el cariño con este la fusión ¿verdad? si ahí está vea busquen este y las fusiones los fáciles no digo que aquí se puede juntar su set que la gente que vea esto vaya separando sus fósiles para el futuro muy futuro no eso si lo sacas por algo muchas veces ha pasado eso ya te lo sacas por algo me lo vas a mamar ok ya ok esto no va a monetizar tampoco oye el puto cariño monetiza esa pelejada valía un vergo igual estoy pensando así esa madre dame piña gracias gracias ¿sabes que está chido ¿sabes que está chido? ¿sabes que está chido que puedas juntar acá? el set de las fusiones es roca y los héroes ¿sabes que está chido? sí porque la larga deja de haber esa mierda vuelve a escasear pero la calidad sí está muy mala de las cartas no, no, no no, no está todo comida pero comiendo o sea pero lo metes en mí que no creo que lo que me preocupa es que se golpeen las cuentas como son muy suaves claro el payaso oye ¿se está bien? eso es para que se pueda jugar lo nuevo ¿no? ¿cuál? la calaverita y el no sé yo sé para no para que juegan Edison ¿cuál es la fusión? ¿verdad Leo? sí ahí está vea busquen este y los fusiones los fusiones no, digo que hay que juntar sus sedes que la gente que vea esto vaya separando sus fusiones para el futuro muy futuro no, eso sí lo sacas por algo muchas veces ha pasado eso ¿ya te la sacas por algo? no me lo vas a mamar ok ok este no va a monetar tampoco oye el puto carajo monetiza esa pelejada valía un vergo igual estoy pensando si es a madre mira mira ahí se movió tu cámara yo te voy a picar tu intestino ahí se va no, pero si te corrió tío, tío ya ya salió cuarto uuuu otra uuuu uuuu dos presiones dos dorados sí, cagado ah no hay que sacar nomás de mí me gustan pares ah no 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 mira trichula no 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 salen todos los de yo mira mi cara doble minero ella es muy buena güey al chile minero es muy buena y no a villa cabrón que vean limonada se está deshidratando no aquí le dicen que hay mucho calor sí mira la calle muchacho feliz sí, está contenta ya la oso esa mete cuchillo saca tripo saca ya la oso mamá que vamos a venir no tengo horas jefa estoy trabajando exacto me van a llevar el trito una patricia llegando a mi calor tengo pasado mañana jefa mira ¿qué dices? hasta que me salga ya ahí está el quinto no importa si tomas tax conmigo el peor me va cabrón se dice un hijo de puta Luis no perdón no perdón ya suelta lo que dice hay un rato que está corto y corto y que venga ay aguanta vamos a postular vamos a postular la gente dice que puede sentar al equipo tal vez tal vez no te metamos no, no tal vez no aguanta no pa cara mosca perro que es buena música que más que es a rato me va a decir piensas eh eh esto es malhablado oh no pinches necos se explotan pinches cabeceiras que le empujan elías mira 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 me paga todos están diferentes fumando jamás no no estamos diciendo estamos mirando ahora jajajaja tú habla tú habla jajajaja sigamos una hora abriendo sobres si lo juntamos con el destapar las cajas y así y sin presa yo no tengo hambre güey tiene que me ascendieron a cliente ya tengo más que tengo hambre extraheros extraheros flying elephant güey y el pendejo que se chuta todos los minutos viendo este video que que pensara no lo recorto güey porque se que es pesado no aguanta vara jajajaja esta juntando vara güey ya vi que verguiza esas en editar los videos sentarte a verlo tres veces si güey regresar la escena regresar la escena y luego si le pones música de fondo tienes que ver que no si no está sobre el audio de la voz y luego si le pones blap que caiga en el momento es preciso güey el de el de voy para que salga ese viernes ya lo acabé tres ese viernes editando si este viernes si tengo que aprender güey si es pesado la verdad es pesado de editar para mis tres fans que me ven jajajaja no mames tengo más vistas que likes así pasa güey son culos que le dicen los videos llegan a diez mil reproducciones güey solo llevamos cinco mil quinientos personas no mames y la otra mitad qué no ven dos veces cabrón jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 yo dijiste que no subiamos nuestros videos todas las veces para que jajajaja ah es tu book infinito jajajaja jajajaja bueno voy a ganar vistas hoy señores ah es tu book de una hora y media de videos el mismo jajajaja el mismo video jajajaja jajajaja oye pero que me cuenta esa madre tiene que ver un tiempo o solo miren los javis traen huetas miren 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 fíjense este punto ya valió verga este punto ya valió verga que eran doradas o plateadas jajajaja lo hicimos bien tampoco que no por ahí se intentó que mano fue ha puesto todas estas negras tú jajajaja aquí vienen las comunes pero no creo jajajaja Ya, ya terminaste. ¿Comulería? Verga, no me asustes, güey. ¿Ya terminaste? Págate. ¿Qué eres, güey? ¿Tú me necesitas y me arreglarlo? ¿Tiene que haber quedado toda esa rutina? Lo más seguro que sí. Pero parece que ya acabamos, vamos a reorganizar todo y hacemos unos tomos finales. Y bien, después de 560 sobres, 5 utopías de estos raritos que valen nada. Y toda la contaminación. Toda la contaminación que hace Konami. Muchas gracias al Cucatín, al Equipo MR, a Luismi de Discusiones y Estrategias. Acuérdate que... No mames, ven. No estoy mascando. Y muchas gracias, MR. Recuerden que todo esto está a la venta aquí. Los voy a dejar en la descripción del video para que vengan a comprar sus cartas. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! No. 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 Gracias.